¡Hola fantasmitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Si me ven igual que en el video pasado es porque después de que grabé el otro me puse a grabar este video. Bueno, el día de hoy, no sé si se acuerdan de unos videos que subí hace tiempo sobre juguetes del diablo que pues cuando yo era niña los tenía o estaban de moda y después, o sea, ese video reciente, el de una muñeca Elsa que estaba media poseída que aparecía en lugares donde no la habían puesto y que no se podían deshacer de ella por más que querían pues casualmente me llegó la historia de este muñeco que bueno, en mi época la verdad es que los furbis se pusieron de súper moda o sea, a mí me encantaban mis furbis, llegué a tener creo que tres al mismo tiempo pero así como llegaron, así desaparecieron, mi mamá los tiró, los quemó yo no sé qué los hizo, pero se deshizo de ellos y ya hasta que estaba grande pues me dijo que efectivamente ella le quitaba las pilas a los muñecos a todos los furbis en las noches, o sea, les zafaba como que el tornillito para que botaran las pilas porque se movían y hablaban y así como le decían, hey, hey, cuando pasaba que sí, tienen un sensor de movimiento y todo, pero a veces no pasaba nadie y los muñequillos estaban hablando entre ellos y mi mamá le causaba pavor le quitaron las pilas y aún así los muñequillos se movían entonces mi mamá dijo, Nel, aquí no quiero esas cosas y los tiró de verdad se deshizo de ellos y un día llegué mis furbis, no, no, ya, ya, ya entonces pues a raíz de esos videos y porque veo que últimamente se ha estado reproduciendo mucho el video ese de Juguetes del Diablo donde hablo específicamente de los furbis pues vi esta historia, esta experiencia con un furby y pues se las quiero contar al igual que la de la muñeca Elsa así que si ustedes tuvieron una experiencia parecida, que yo creo que sí porque experiencias con los furbis que hacen cosas parecidas hay muchísimas casi parece como si fuera de estos de los trolls que se mueven y aparecen en otros lados donde no los habías puesto, pues así tal cual con los furbis así que pues esto es lo que les voy a contar el día de hoy recuerden seguirme por mis redes sociales todos los días subo contenido en todas mis redes en Instagram, aquí se los voy a poner por los lados, en historias, en fotos ahí les pongo el emoji secreto para los saludos mi Facebook va a aparecer aquí en la parte de abajo ahí les dejo pues memes todos los días y también tengo Twitter así que bueno, ahí se los dejo y ahora sí vamos a comenzar con esta experiencia macabra de furby ok, así que la experiencia de esta persona tal cual era cuando era niña tenía, dice que tenía 9 años cuando comenzó todo esto que los furbis se pusieron como en pleno auge que todo el mundo quería un furby y pues tal cual, esta persona estaba muy pequeña de edad para darse cuenta de lo que realmente hacía este furby o sea, uno pues como que no se da cuenta de esa edad pero su mamá pues corroboró ahora sí que todo lo que ella sentía alrededor del furby y pues eso lo hace como más escalofriante así que pues les voy a contar qué pasó con ella los furbis, las primeras versiones del furby salieron como por 1998 yo en ese entonces tenía 7 años y sí recuerdo que salieron y a mí como me fascinan las mascotas así como pues de peluchito, los tamagotis y demás pues esta persona también insistió mucho en que le regalaran un furby porque pues sí estaban medio carillos para su época y pues bueno, su mamá no quería no quería y no quería y no quería hasta que por fin tanto insistió que le regalaron el furby y por fin se lo regalaron ya su papá le ayudó a ponerle las pilas al furby y todo súper bien y pues a todos nos encantaba, ¿no? o sea, de que hablaba, le dabas de comer así como que le presionabas la lenguilla y así le dabas de comer pues se dormía, despertaba y recuerdo es que no me acuerdo si fue de las primeras versiones esto pero si lo ponías frente a otro furby no sé cómo se detectaban y empezaban a hablar entre ellos y se dormían y se cantaban y bla 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 o sea, sí tenían un sensor aquí de movimiento pero no sé no sé cómo hacían para hablarse esta persona dice que traía su furby para todos lados incluso en la escuela lo escondía entre sus libros en la mochila para jugar en cuanto pudiera con él pero a raíz de que le dieron el furby pues todo empezó como a cambiar y a tornarse pues un poco tenebroso en cuanto ya tuvo el furby que tuvo pilas y jugaba con él todo el día pues decía que le llegaban unas pesadillas horribles con el furby así de que se le acercaba y no sé si se acuerdan o si sepan pero el furby dice unas frases o sea, o unas palabras dice creo que hambre, sueño, aburrido y algunas en sus palabras como que tienen un dialecto ellos porque de hecho traía como un instructivo y ahí decía de que no pues tal palabra significa tal cosa así pero específicamente sí decía hambre y cosas así entonces esta persona pues soñaba que el furby le decía hambre, hambre pero ya que se le estaba acercando o sea, se tornaba así como pues todo peligroso así bien feo con sus ojos súper abiertos y furiosos así o sea, feo y pues para los nueve años pues sí estaba fea la pesadilla esto ocurría unos días sí y unos días no esta persona literal salía corriendo al cuarto de sus papás y sus papás pues no lo dejaron que se durmiera y además no podía decir es que me da miedo el furby porque pues el temor de todo niño que te regañen diciéndote ah, pero tanto lo querías y ahora estás con esas cosas pues no, pues te vas a tu cuarto entonces pues bueno pues progresivamente se fue acostumbrando al miedo que le daba el furby pero empezaron a ocurrir o sea, ya no cosas con su imaginación que podría ser las pesadillas sino ya el furby pues se movía y se ponía en diferentes posiciones que lo habían puesto por ejemplo dice que recuerda perfecto que tenía un escritorio estilo este y que el furby lo tenía en una esquina y ella se ponía de la otra esquina a hacer la tarea entonces así como que en un descanso en unos segundos pues que se dio de descanso volteó a ver y el furby de tener los ojos cerrados los abrió y volteó a verlo así como como de esas veces como si quisieras ver si la persona te está viendo y luego luego te volteas pues así tal o cual como si el furby quisiera ver si esta persona estaba observándolo y cerró los ojos otra vez y pues salió pero así corriendo de su habitación con su mamá a decirle lo que había pasado con el furby sus papás no son como muy creyentes de todo lo paranormal pero bueno después viene lo que dice su mamá en otra ocasión dice que ella siempre dejaba el furby así como que igual le sacaba las pilas porque a este punto ya le daba miedo y le cerraba los ojillos entonces estaba dormida y sentía que alguien la estaba viendo y que la estaba viendo hasta que abre los ojos y ve al furby con los ojos ¡ting! abiertos porque tiene unos ojotes con los ojos súper abiertos viéndola así o sea exactamente volteando hacia donde ella tenía la cabeza en la almohada y otra vez salió corriendo o sea dice que fue una sensación horrible de ver que el furby la estaba viendo entonces ya ahí se anima a decirle a su mamá ¿sabes qué mamá? ya no puedo con el furby me da un buen de miedo dice su mamá no ya estás grande vete para allá o sea el furby no se mueve los juguetes electrónicos de repente hacen estas cosas y pues sí sí hacen estas cosas de repente extrañas pero no tenía pilas ese es el detalle bueno total entonces el furby ya decide guardarlo en una caja de juguetes meterla en el closet para no tener que verlo ya jamás pero tampoco deshacerse de él porque bueno era relativamente nuevo y pues ¿qué? ¿qué pasa? que en la noche escucha como movimientos en la cajita al ahora sí que despertarse bien escucha que el furby está diciendo ¡hambre! ¡hambre! ¡maldito furby! dice que le da un terror salir corriendo porque le daba miedo como que destaparse y verlo ahí a medio cuarto entonces que se cubrió con la concha que hace un calor y ella estaba sudando de los nervios y del miedo hasta que por fin pues se dejó de escuchar o se quedó dormida bueno ya de este estilo de cosas hubo muchísimas más por lo cual su mamá dijo bueno ¿sabes qué? si ya no lo quieres pues entonces ya hay que regalarlo o hay que tirarlo o lo que sea su mamá pues preguntando con sus amigas recuerden que esto pues fue en los noventas pues la gente decía mucho que eran del diablo que se comunicaba medio extraño que eso de que tuvieran otro dialecto pues estaba extraño y pues todo extraño alrededor de ellos porque no sé no sé qué había alrededor de ellos que sí se sentía así como algo negativo a pesar de que sí era un juguete pero muchos vivimos las mismas cosas con los furbies y yo me acuerdo de mis amigas también sus mamás les tiraron los furbies porque hacían cosas raras que uno pues no se daba cuenta porque teníamos entre 7 u 8 años pero las mamás sí entonces esta persona dice que su mamá la sorprendió totalmente cuando le dijo que compraron el furby en su cajita y todo pero el furby no se callaba o sea hablaba y hablaba y se movía y su mamá le daba un poco de risa porque decía ay o sea el juguete me va a descubrir que se lo vamos a regalar de sorpresa y mejor lo escondía y le ponía cosas encima para que no se escuchara pero no sé si se acuerdan que el papá cuando lo abrieron le pusieron pilas es decir que ya hablaba sin pilas desde antes que lo abrieran entonces al saber todo esto a las amigas de la mamá de esta persona decirle no sabes qué mejor sí tíralo nosotros ya los tiramos y demás no solo lo tiró sino que le quitó las pilas y todo y hasta lo quemó lo más que se pudo porque bueno pues mucha parte era como cable y todo eso y cuando lo estaba quemando sorpresivamente también estaba hablando o sea se movía los ojillos y todo qué horror dice que a pesar de que esta persona ya tiene 30 años o sea más o menos de mi edad pues sigue recordando los furbis con un pavor por todo lo que le ocurrió y ahora leyendo como que comentarios así de los furbis aquí por ejemplo dice uno una persona dice me pasó lo mismo con ese muñeco me dio tanto miedo que lo terminé quemando y efectivamente gritaba y se movía dice alguien yo tengo dos y solo se comunican entre ellos yo solamente los escucho porque cuando me acerco se callan y a mí ni me pelan ¿what? aquí dice una persona que esta no sé si sea cierto pero bueno está creepy de todos modos dice mi hija tuvo uno pero en realidad me gustaba más a mí y me gustaba escucharlo hasta que empezó a decir cosas que no estaban en las grabaciones como hambre sueño aburrido etc y me pedía que no lo dejara y también sin pilas se activaba siempre que hice darle una explicación lógica a todo hasta que me llamó mamá y lo tiré a la basura nunca hice comentario de lo sucedido pero a mi hija siendo pequeña se lo regalé en una ocasión el mono comenzó a hablar en la noche lo apagué y lo puse en el baño al poco tiempo volvió a hacer ruidos le saqué las pilas y lo volví a dejar en el baño y volvió a hacer ruidos y lo siguiente que hice fue envolverlo en bolsas de plástico y a la mañana siguiente lo tiré a la basura aquí alguien pone el mío también hace eso sin pilas se mueve y canta pero lo amo demasiado y sí me ha sacado varios sustos o sea como ¿por qué lo conservas amiga? pero en fin entonces de estas experiencias hay muchísimas de que hablan sin pilas se mueven sin pilas se comunican entre ellos eso de que se comunican entre ellos pero a la persona no le hacen caso y se callan casi casi como si tuvieran vida que pasar ahí y pues bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy díganme en los comentarios si ustedes tuvieron un furby y les pasó algo parecido porque está está extraño o sea tienen que aceptar que sí está raro a pesar de que sí es un muñeco electrónico lo que ustedes quieran sí está raro y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado pues esta experiencia por aquí por los lados les dejo esos videos que les menciono el de Elsa y el de el otro de los juguetes malditos que subió hace tiempo por si no los han visto que los chequen los quiero mucho nos estamos viendo en el siguiente video recuerden dejar un like si les gustó esta historia bueno este video y pues bueno saludos al final les mando muchos besitos los espero en mis redes sociales bye los saludos del día de hoy son para Berito Chuchuca Aida Vásquez para Dominic Saray para Marcos Pazán y José Alfonso Vega y aquí están los del emoji secreto de Instagram los quiero nos vemos en el siguiente video bye 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 bye